Es la primera convocatoria de estos microcréditos, como ya sabéis, que no la última, y que para mí tiene una enorme potencialidad y una enorme ventaja, y es que es un capital circulante, es un capital que está vivo. Nosotros somos conscientes desde el Ayuntamiento de Cádiz que apoyar al tejido empresarial, que apoyar a la emprendeduría en la ciudad de Cádiz, es apoyar a nuestros principales aliados para dinamizar la economía de la ciudad, luchar contra el paro y generar empleo. Un centro médico donde poder desarrollar un proyecto de rehabilitación cardíaca para aquellos pacientes que han sufrido un episodio cardíaco y que después de la parte más hospitalaria y de recuperación, pues tienen que pasar a la vida diaria, pero haciendo algunos cambios en su estilo de vida. Yo ya tengo un negocio dentro del mercado, en lo que es el rincón gastronómico, y lo vamos a ampliar a un bar de tapas y marisquería detrás. Cuando tú empiezas una obra nunca te imaginas la cantidad de gastos que eso conlleva, y cuando nos enteramos de esta ayuda ha sido el último empujón, yo creo que sin esta ayuda estaríamos ahora mismo parados, vamos. Es una empresa importante, claro, porque tienes tira de bancos, que no siempre te lo dan todo, y aparte, bueno, que la ayuda de ese banco tiene costes financieros, el mínimo rédito este son seis meses de carencia, y después se devuelven lo que te han dado, está muy bien. La verdad es un buen proyecto que ha hecho en el ayuntamiento, la verdad. Yo tenía un pequeño local de 10 metros, y estoy ahí para coger otro un poquito más grande, y nada, muy contenta, y ahora con esto pues a por todas ya. Soy esteticista, tengo un centro de estética, en la calle San José, número 23, pues mi proyecto con el microcrédito es para enfocar destinado a una máquina, para seguir emprendiendo y seguir creciendo, porque quiera que no, muchas veces nos falta ese capital que a lo mejor queremos crecer, pero que no podemos. ¡Gracias! ¡Gracias!